Cien por ciento noticias se ha posicionado como el medio de comunicación de mayor audiencia y credibilidad a nivel nacional. Convirtiéndose en un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua. Somos el único canal con veinticuatro horas de información, transmitiendo en televisión abierta, cable y en vivo en Internet por nuestra nueva página web www.ciennoticias.com.ni Contamos con la más completa plataforma multimedia, con casi un millón de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nuestro equipo periodístico es responsable, valiente, objetivo y veraz. Día tras día trabaja para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer político, económico y social de nuestro país. Teniendo como principio defender la verdad y la libertad de prensa en Nicaragua. Porque sin verdad no hay justicia ni hay paz.